¿Cómo mantener nuestra fe a flote en medio de turbulencias? Todos nosotros atravesamos por momentos duros, difíciles, por pérdidas o enfermedades, algún tipo de crisis. ¿Cómo uno mantiene su fe, su relación con Dios en medio de estas circunstancias? En el libro de Judas, al final de su libro, de un solo capítulo, él da algunas herramientas sencillas, pero básicas y poderosas. Él dice, hay que recordar las advertencias de los apóstoles, recordar lo que Dios ha dicho en su palabra. Cuando nosotros estemos en momentos difíciles, recordemos lo que la Biblia dice. Claro, que vamos a tener aflicción en este mundo, vamos a tener situaciones difíciles, pero también contamos con la ayuda de Dios, con el poder de Dios, con la presencia de Dios. Él nunca nos deja y nunca nos abandona. Dios te bendiga.